¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis estoqueros y estoqueras? Espero que estéis súper bien. Bueno, hoy una súper entrevista. He traído a una chica preciosa, guapísima, hace unas fotos impresionantes y en tema gastronomía es una crack. Bueno, no me enrollo más. Os voy a presentar a Mila Bonn y aquí la tenemos. ¿Cómo estás, Mila? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias. No, hombre, encantado yo de que estés por aquí. Cuando le dije de entrevistarla me dijo, mira, bueno, es que yo no me hago ni siquiera stories. O sea, no sé cómo me vas a entrevistar, no estoy nada acostumbrada a esto. Y yo pensé, bueno, ni te preocupes porque esto al final es como tomar un café entre dos amigos y charlar sobre el mundo de la fotografía y lo que más nos gusta. Entonces, os dejo aquí el Instagram de Mila porque tiene un trabajo y unas fotos que creo que os van a encantar a los que os gusta el mundo de la fotografía y de la gastronomía. Entonces, vamos directamente a hacer las preguntas. Mila, cuéntanos, ¿quién es Mila Bonn? Bueno, voy a explicar un poco sobre mí y de dónde viene mi acento. Hola, soy rusa y llevo, pues, he acabado mis estudios a Rusia y he venido aquí por trabajo y, bueno, aquí me quedé. Sí. Hace unos años, pues, he sido mamá y gracias un poco a esto, pues, llegué a un montón de fotografía por casualidad, porque, bueno, encontré un hobby de hacer tardas creativas. Y entonces, claro, quería fotografiar de la mejor manera posible para que se vean bien. Entonces, bueno, descubrí un mundo de Instagram y poco a poco, no sé, la fotografía gastronómica entró en mi vida. Sí. Y, bueno, ahí quedó para siempre, creo, porque me he enamorado de todo este ramo, de lo que conlleva fotografía, estilismo. O sea, sobre todo lo que nos vienes a decir un poco es que gracias a ser madre y quizás estar, pues, al cuidado de ellos y entraste en el mundo gastronomía y gracias a eso también dijisteis, me gustaría fotografiarlo, cómo surgió a lo mejor esa parte en la que dijisteis, no solo, ahora tengo que dedicarle más tiempo a mis hijos y tal, y como ya cocinabas, ya, cuéntanos un poco. Porque mi trabajo anterior, bueno, era incompatible con la vida familiar, entonces, comemos una decisión que, pues, yo cuidaba de mis hijos mientras que sean pequeños, pero primero ha sido uno y otro. Entonces, claro, no tenía nada que ver con parte creativa, pero yo desde siempre, pues, me gusta mucho la estética, no sé, decoración, fotografía, y es como, se me han juntado todo, ¿no? Un poco, porque, claro, al estar en casa, una persona que siempre trabajo es un poco difícil, ¿no? De, emocionalmente, de estar en el mundo, no, de adultos. Sí. Pues, por eso busqué un poquito, pues, un hobby, ¿no? Por decir algo, porque eran cosas creativas. Y cocinar no sabía, tampoco. Ah, no, no, pues nunca lo hubiera dicho, porque viendo las fotos, te juro, que enseguida pensé, esta mujer ha cocinado toda la vida, y, ah, pues, pues, tiene muchísimo más mérito. Bueno, explicaré un poquito cómo ha sido, porque sí que tenía que cocinar muchísimo, porque, bueno, al tener mi Instagram, acabo de, no sé, un año así, publicando las fotos, porque yo creo que llevo con la fotografía desde 2017, si no me equivoco. Sí, sí. Me contactó una agencia de fuera de España y me propuso un trabajo para llevar contenido fotográfico de unos supermercados muy grandes fuera de España para trabajar con otra fotógrafa. Entonces, tuvimos que hacer un trabajo de cocinar recetas, hacer estilismo y la fotografía. Y, claro, y que, pues, estas fotografías sean como unidas, porque era una revista digital, ¿sabes? Vale. Sí, 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 sí. Y, claro, allí como tuve muchísimo trabajo y, claro, he obtenido mucha experiencia muy rápido, tenía que aprender a cocinar y todo de vuelta, porque para mí ha sido como una oportunidad, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, no, pero es que me parece curioso porque a cualquiera que le digas, a mí mismo me han ofrecido también hacer una cartera de un supermercado, entonces, lo que es, pues, a lo mejor me decían 200 recetas. Claro, yo como fotógrafo enseguida pensé, ¿dónde consigo yo un chef? Donde yo quedé con él tres o cuatro veces por semana para que cocine y yo fotografiarlo. Me puse a hacer cálculos, pasé un presupuesto tan elevado que ni de broma me cogieron. ¿Por qué? Porque tú lo hiciste de otra manera, dijiste, voy a tener que cocinar yo y hacerlo yo, ¿sabes? Bueno, es lo que me han ofrecido tampoco. Era un par, me han dicho que pagamos tanto y, claro, piensa que me llegaban una lista de productos y con estos productos que querían, las empresas que querían anunciar, teníamos que crear recetas. Y, claro, aprendí también a crear recetas, gracias a esto. Ya, 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 sí, sí. Son las ganas, ¿sabes? Yo creo que es, como tuve mucha motivación en esta época y me estoy teniendo. O sea, que fue un poco una mezcla de, dejas el trabajo, cuidas de tus hijos y, al mismo tiempo, pues te nace la pasión de, voy a aprender a cocinar, voy a fotografiarlo. Es un cúmulo de circunstancias que hacen que... Es que todo viene como por pasos, ¿sabes? Te va introduciendo en tu vida de una manera muy fluida que no he forzado tampoco. Pero es muy, es muy llamativo que 2017 es que hace nada y ves tus fotos y tienes un nivel de alguien que lleva toda la vida. A veces uno no es consciente, no, a veces uno no es consciente hasta que alguien se lo dice. Yo que no llevo toda la vida, pero sí, ya son desde 2007, ¿no? Que empecé. Y me gusta, me gusta ver que no estás ligado, llevo toda la vida con tener un trabajo espectacular o un trabajo de nivel, ¿no? Eso creo que queda más que desmitificado, que necesitas muchísimo, o sea, sí, claro que necesitas mucha experiencia, muchas horas, pero esas horas se pueden comprimir en cuatro o cinco años, ¿sabes? Entonces, nada, yo, vamos, estoy seguro que todo el mundo el que pueda ver tu trabajo lo entenderá, lo que estoy diciendo. O sea, que veo tu trabajo y a mí me viene a la cabeza esta mujer, lleva 20 años dedicándose a este mundo, ¿no? Pues nada. Profesionalmente desde 2019. Imagínate, ¿sabes? Genial, pues nada, encantado de tenerte por aquí como un ejemplo de que no hace falta llevar toda la vida para poder lanzarse y dedicarse a ello, ¿vale? Entonces, vamos a la siguiente pregunta, que esto es una pregunta que al final es una curiosidad mía, ¿no? Bueno, yo personalmente no sé cocinar, sin embargo, sí que tengo conocimiento o experiencia a la hora de saber colocar lo mejor posible el set para sacar el mejor partido a nivel fotográfico. Eso sí que lo sé hacer, pero si me traen un plato y ese plato de base está mal, no sé reconstruirlo. Entonces, la pregunta es, ¿hay que saber cocinar? ¿Es mejor? ¿No hace falta? Bueno, cuéntanos un poco. Bueno, yo pienso que siempre es mejor saber todo, pero es imposible. Entonces, no hace falta cocinar. Yo creo que lo que pasa es que hay que querer comida, o sea, te tiene que gustar comida, ¿no? Sí. Porque si no, tú vas a intentar, de ti va a salir un impulso, pues, presentar de la mejor manera posible. Porque es que comemos por la vista un poquito. Y con la experiencia, yo creo que poco a poco, pues, vas mejorando. Pero como para empezar, no hay que saber cocinar. Hay fotógrafos que compran comida y fotografían perfectamente, o si llegas a otro nivel, tienen estilistas. Claro, es que en el mundo de la fotografía, creo que no hay mucha gente que lo sabe, está el fotógrafo que puede entender de mucho, de moda, de interiorismo, y te va a saber hacer fotos de fotografía gastronómica, pero esa persona va a tener una dirección de arte, una estilista, va a tener alguien que se encarga de los props, de la trecho, o sea, al final ese fotógrafo es un 20% del producto final, ¿no? Pero claro, en tu caso se desobra que tú lo eres todo, ¿no? Eres la directora de arte, eres la estilista, eres la de los props, lo haces todo, ¿no? Es el perfil que un poco unifique a todos estas profesiones, depende de presupuesto, depende de trabajo, pues, que pueda llevar a cabo un proyecto completo. Claro, porque la siguiente cuestión es el estilismo culinario, yo creo que es también el gran olvidado, ¿no? Muchísimas veces ni siquiera un buen chef tiene estilismo culinario o tiene estilo o tiene gusto, si lo tiene a nivel emplatado, ¿no? Porque al final ellos están como muy centrados en el emplatado final y te lo presentan y te dicen, mira, así, así quiero que lo fotografíes. Y tú lo miras bien y dices, no, mejor si lo movemos un poco así, pongo aquí una botella de vino, una copita, se olvidan de la trecho. Muchísimas veces dicen, no, no, de muy cerca, que no se vea mucho el plato. Entonces, ellos tienen otra visión y, sin embargo, no es lo que más vende ni lo que más haces. ¡Guau! Es que es un poco de tipo de fotografía. Yo siempre distingo de fotografía de restaurantes, es como tiene que parecer más natural posible. Sí. Porque si no, cliente, pues, te va a reclamar, ¿no? Que se sentirá engañado. Y otra fotografía editorial, que es un poco lo que yo estoy haciendo. Sí. Sí, hay que hacer estilismo porque a veces yo intento ser más natural posible, que sea todo comestible, no aplico cosas raras, ¿no? Que hacen, por ejemplo, in anuncios y tal. Sí, o sea, te refieres a que de repente hay un paté y ese paté es falso, o sea, no, o un helado y el helado es falso. No, exactamente, sí. Eso no lo haces. Para anuncios, para anuncios, pues, intentan no... Que dure. Que dure muchas horas a la sesión, ¿no? Yo, entonces, por mi tipo de fotografía, intento transmitir naturalidad, ¿no? Pero si tengo que hacer un truquillo, lo hago, claro. Porque, por ejemplo, las verduras que no cocinar hasta final porque pierden color, helado falso, pues, también soy muy partidaria del helado falso. Porque es mucho más fácil, si es para una foto para vender, claro, esto me facilita la vida. Es que hay un montón, un montón de truquitos a nivel culinario. Cuando acabo encontrando un vídeo de alguien que dice, la escarcha de la cerveza está hecho con un spray con gelatina o es un gel. La espuma de la cerveza es fiery, mezclado con un poquito... Son cosas que me fascinan porque, claro, todo el mundo ha hecho prueba, error y ha dicho, es que la espuma dura dos minutos. Es que el helado se me funde en 2,5 segundos. Entonces, hay un mundo, diría yo, que viene desde el cine de crear temas falsos pero que dan el pego, que se han llevado al mundo culinario y, sobre todo lo sé, por patés, por helados, por cerveza, por vinos, por licores. Ahí hay un mundo detrás de esto impresionante. Sí, es muy interesante. Yo sigo aprendiendo, o sea, aplico, pero también sigo aprendiendo y cuando encuentro un canal que me aporta algo porque hay poca información sobre estilismo culinario... ¿Crees que es un tema que todavía hay secretismo? ¿Se comparte poco? ¿O si se compartes en un Patreon o...? Yo... te puedo explicar mi experiencia. Yo un poco voy buscando por mi cuenta la información porque tampoco soy una persona de escribir a Instagram y preguntar cómo haces esto, cómo haces otro, pero soy bastante discreta, ¿no?, por mi manera de ser. Sí. Pero no creo que se comparta mucho porque, claro, por eso se paga dinero también. Es como un mundo muy pequeño que creo que es normal que a estilistas no les interesa mucho revelar todo porque si no... No, no, a ver, y tiene su lógica. O sea, a veces parece que hacemos una demanda de comparte, comparte, pero al final si a esa persona le ha conllevado 2.000 horas de aprendizaje, pues tiene todo el derecho del mundo de decir voy a compartir un 10%, pero si quieres saber el resto, pues ven a mi Patreon o... es súper lícito, ¿no? O sea... Yo Patreon veo súper bien. Yo quería hacer un curso de estilismo profesional y antes de... justo antes de coronavirus. Estaba a punto, pero como pasó todo, claro, el precio de este curso es muy elevado, entonces dejé mi lista de deseos. No, pero a ver, nunca es tarde, ¿eh? Yo siempre quise hacer un canal de YouTube y no lo hice hasta que vino la pandemia. Fue al revés. Fue como... nunca me vi hacer algo tipo entrevistas o hablar de mi experiencia en el mundo del stock o contando making ofs, nunca. Y fue la pandemia la que me dio un tiempo infinito y dije, pues ya está, ¿no? Lo voy a hacer, pero vamos, pensaba que no lo iba a hacer, te lo digo en serio. Vale, el tema de esto me encanta porque yo, a ver, los que me seguís no publico nada de tema de comida, pero sí que he hecho y he hecho bastante. Pero he hecho para clientes y he hecho para mí mismo y para mandar a stock, ¿no? Pero claro, yo veo el trabajo de mi vida y siempre acabo pensando, tú eres un aprendiz del mundo de la fotografía de producto o de comida. Entonces, una de las cosas que yo, indagando, me acuerdo perfectamente que estaba en mis vacaciones, estaba en Instagram y puse props y todo lo que me salía que valiera la pena y que molaba mucho estaba en Rusia o era en webs rusas y tal. Y tienen un gusto y una manera de estar en la vanguardia de lo que va a estar de moda o lo que se va a pedir tanto en fondos como en atrecho como en props. Entonces, tú, este mundo, tienes tu casa llena de cosas, llenas de cacharros y tal. O sea, ¿es imprescindible? ¿Es una cosa que dices sí o sí para tener variedad? ¿Necesitas todo esto? Estoy deseando tener un estudio para tener todo unificado en un sitio porque ahora mi casa parece un almacén, la verdad, porque vamos distribuyendo por todo. ¿Sabes qué pasa? Porque en este tipo de fotografía, como lo que hago yo, necesito cocina también. Ah, vale, vale. Entonces, un lugar local que tenga cocina y todo es más complicado. Estoy empezando aquí en España un poquito también. Entonces, necesito cocina. Claro, claro, claro. Con fondos, con los platos y todas estas cosas que potencian mucho la fotografía porque creo que es muy importante el tema de los props. Vale, vale. ¿Y los fondos? ¿Qué te gusta más? ¿Esos fondos que se han puesto muy de moda que se pueden enrollar? ¿O los fondos reales? Reales. ¿Y los haces tú? Sí, tengo mis fondos y cuando trabajo desde casa, súper bien, porque me encantan los resultados, son más reales. Lo que pasa, claro, cuando tú vas con un cliente, es imposible llevar estos fondos porque acabas llevando media casa y necesitas algo práctico. Y como algo práctico, pues veo bien para salir de paso. Yo los fondos que he comprado, primero compré unos por, no me acuerdo si por Amazon o a una empresa que no me acuerdo ni el nombre, y quedaba exageradamente falso, aparte de que se me deformaba y se me quedaba redondo y no había manera de alisarlo, hasta que encontré una empresa en Madrid que sí considero que son los mejores fondos. Pero, sin embargo, es lo que acabas de comentar. Según el ángulo de disparo, según el ángulo de visión, nunca va a quedar real, real, 100%. Te va a ayudar lo que acabas de comentar, ¿no? Me voy a ver un cliente, pues no me queda más remedio y dará el pego. Ya me encargo yo de que quede muy desenfocado y añadiendole un mantel, comida, cubiertos, pues se disimula, ¿no? Pero admiro los que hacéis vuestros propios fondos, porque es que solo en eso podréis hacer un canal de Patreon de cómo hago yo este fondo. Bueno, ya te pasaré unos canales de YouTube, gracias, que hacen paso a paso y es tener tiempo, es tener tiempo un poquito. ¿Y te gusta, ¿no? Hacerlo. Bueno, tengo dos niños, entonces intento reducir todo el tiempo que pueda. ¿Los hacen tus hijos? Ahora es cuando dicen, los hacen mis hijos. Sí, también, por eso mismo. Intentan ayudar, entonces a veces se lea la cosa. ¿Los entretienes diciendo, hoy vamos a hacer un fondo de hormigón? No, por ejemplo, yo una cosa que me gusta hacer, por ejemplo, si trabajas con un cliente, es lo que hablamos, porque yo no creo que un fotógrafo gastronómico solo hace las fotos, ¿no? Creo que es un poco para ayudar a vender, ¿no?, esta empresa. O sea, que entonces buscar un poco los colores. Claro, si él quiere contenido para redes sociales, que creo que es muy necesario hoy en día para poder vender tu producto y diferenciarte de la competencia, entonces tienes que buscar un poco tus colores. y no tienes que por qué copiar tu competencia, entonces a veces pues ofrezco. Te podemos hacer un fondo con estos colores y hacer fotografías con estos colores para que las personas cuando miran el feed de Instagram puedan ver la diferencia, ¿sabes? O sea, que ya reconocen por las fotos que es foto de ellos. Exacto, exacto. No sé si he explicado bien. No, 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 sí, es que en tu web ofreces un servicio que he visto que haces un asesoramiento de esto, ¿no? O sea, de que si un cliente te contacta, tú le puedes hacer un estilismo muy concreto, muy personalizado para que se diferencie de la competencia y tenga algo muy diferente a todo el mundo, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿cómo es este servicio que ofreces en tu web? Es un servicio pues para unificar un poco varios profesionales y porque, claro, cuando muchas veces si no es una agencia o un cliente particular no tiene ni idea del mundo de fotografía ni diseño ni nada de esto, entonces para él le cuesta entender mucho todo este tema. Y aparte, nosotros como fotógrafos estamos acostumbrados podemos ver muchísimas imágenes y tenemos ojo bastante educado, ¿no? Entonces, podemos ver el producto, cómo puede quedar bien, pero, claro, el cliente no siempre puede ver esto. Entonces, es como hacer la propuesta y facilitar vida a él y que él dedique a otra cosa lo que tiene que dedicar. Y, claro, como dispongo de atrezo y props y tal, pues, claro, también ofrezco pues para... Pues que es que una cosa lleva a la otra. Claro, es que lo que estoy viendo en tu web, ¿no? Que cómo puedes ayudar, pues, con un bodegón, con una preparación de plato, creación de una receta, o sea, ofreces un servicio súper completo de preproducción, prop styling, shooting, postproducción, o sea, me encanta, ¿no? Porque nunca había analizado o pensado en focalizar el negocio en dar un servicio tan completo como el que veo que ofreces, ¿no? O sea, puedes tener a alguien muy, muy profesional en que sabe hacer y cocinar, pero luego quizás no tiene ni el gusto, ni el tiempo, ni el atrezo. Solo en atrezo estoy seguro que tienes una inversión impresionante. Y eso no lo va a tener ningún cocinero, ni ningún fotógrafo al uso, ¿no? O sea, si yo estoy... Es una parte de trabajo, claro. Claro, yo puedo ser un profesional en el que toco muchos temas, pero nunca voy a tener una inversión de 3.000 euros en props, ¿no? Porque, claro, analicemos el que tú haces en tu casa también tiene su precio, tiene su valor. Si estás 2, 3, 4 horas realizándolo, ese fondo le podemos dar un valor de 150 euros, ¿sabes? O sea, quiero decir que a veces no... Perdón. No, no, no te preocupes, que a veces no se valora el, por ejemplo, en esta foto, el conseguir esta madera, ¿no? A lo mejor me dicen, no, es la madera de mi casa. No, pues que a lo mejor es una madera de 40 centímetros y luego tú, pues, no lo sé, es por poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí tienes... Como se dice, la basura del otro, el tesoro de... Exacto, exacto. Dice, parte de mi trabajo es ir a las basuras a ver si encuentro restos de... Bueno, es que conseguir una... Y la risa está entrenado porque... ¿Sí? Bueno, sí, porque ya sabe que si ve alguna cosa otro día me ha traído una silla, de verdad, es que es un sueño de tener... No, es que no somos conscientes de que, por ejemplo, yo no voy a entrar si este es un fondo real o no, pero sí, conseguir algo que sea metálico, oxidado o tal son cosas que cuesta tanto encontrarlo. A veces una puerta... Yo me acuerdo que a un carpintero le dije hay maneras de conseguir una puerta así y le enseñé y me dijo que no, que ni de broma, que eso te lo vas a encontrar en la basura, alguien que lo ha tirado, porque además si lo quieres comprar me insinuaba como que vale un dineral y yo le decía, no, pero media puerta, un trozo. Y me venía a decir que no, que eso es algo que tienes que hacer tú o encontrar tú. Entonces, por dentro pensé, madre mía, el tema de los fondos, qué complicado es, pero al final es lo que os diferencia. Mira, te voy a dar un truquillo que creo que, bueno, estos fondos que tienes, que se desdoblan tanto también tengo yo porque son de mismos del Express que los primeros creo que compré. como el fondo, como el fondo vertical va muy bien. O sea, puedes aprovechar de esta manera porque por lo menos para no tirar, ¿sabes? Exacto. O fondos bíblicos me gustan a la fotografía sinital. Si pones bien, pues yo creo que es cuando el ángulo... Te refieres, por ejemplo, si tienes un fondo que no es muy bueno, que no da el pego, tenerlo así, ¿no? Sí, sí, este es del Express, justamente. Pues, bueno, es un poco eso lo que entendía. Pero claro, una foto de este tipo, aunque esté desenfocado, si no es real, si no es una mesa real, a veces lo que hay aquí delante, pues que a lo mejor aquí con lo desenfocado que está podría dar el pego, pero una mesa así se nota cuando no es un fondo real, que a veces me puede dar el pego. Ahora me puedes decir, pues sí, ese es un fondo. Mira, este sí lo es. El fondo que acabas de enseñar antes con las galetas holandesas. Sí. Este ha sido mi súper regalo de mi marido para navidades. Mira, la gente regala joyas y tal, a mí me regalan fondos. Este, él encargó... Lo aprecias. Él se encargó a una empresa que dedica a ser mobiliario de restaurantes y es como un contrachapado y sobrepone este acabado de texturizado. Este sí que es natural. Este sí que es una mesa antigua. Entonces, se ve bastante natural. Se ve súper bien este tipo. Pero, ¿qué pasa? Son fondos muy pesados y pesan muchísimo lo que él compró. Pero ves, por ejemplo, esto yo creo que es real, ¿vale? Por lo que veo. Pero sí es verdad que es que se notan un poco las sombras, las hendiduras, los golpes. Creo que eso, conseguirlo con uno falso... El ojo tiene... A ver, también... Si vas a comprar vinílico, mejor no compres madera porque pasarás un tiempo educando. Enseguida dije, la madera no. En cambio, fondos tipo... Como estos, ¿no? A lo mejor de colores azules, de estos fondos, ¿no? Pero madera, da igual cómo la pongas de fondo. Si pones madera y tienes este fondo, pues da el pego. Pero... Pero todo es un tipo de falso este. O sea, porque este... Lo que acabas de enseñar... O, por ejemplo, estos fondos así, este me parece que es algo hecho por ti, ¿no? Con yeso o con tal. Pues eso, si es un fondo de vinilo, este tipo puede dar el pego, pero el problema es que tenemos el ojo entrenado. Entonces, nosotros juzgamos imágenes, pero es que el problema es que tenemos el ojo muy entrenado. Siempre que le acabo enseñando un tipo de fotos a alguien que no... Solo le sale decir qué chula, qué bonita y no analiza más allá. Si es que el problema que tenemos es que analizamos demasiado las imágenes. Exacto. Pues ahora vamos a tocar otro tema que es que tú, otra manera de rentabilizar las fotos que haces para ti es que las subes a agencias de stock, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco en qué agencias micro estás y en qué agencias macro para que la gente que está en el mundo stock pues pueda saberlo. Mira, en macro estoy ahora en Vective. Sí. Que he estado muy poquito desde que entré. Y, bueno, me he quedado ahora más con el micro. Y en el micro estoy en Shutterstock, Adobe, Bigstock, Fotodune, Deposit, 123RF y a veces subo en Freepik también. Y iStock. Vale. Y iStock. Pues estás así como en unas ocho agencias. Pero de esas ocho agencias hay... Ah, vale. Y tienes... Yo me quedaría con... Ay, perdón. Sí, dime. No, 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 no. Es lo que te iba a preguntar. ¿Cuáles son las que dirías? Porque es la típica pregunta que hasta yo me pregunto cuando oigo una entrevista y digo, pero a ver, dime las que dices. Estas son las que me funcionan. Mira, para mí es Shutter por cantidad de fotos, no por lo que pagan, pero por cantidad porque siempre se vende más. En mi caso, Adobe, iStock y ahora hace poquito yo entré en Fotodune que es de impacto, ¿no? Sí. Y bueno, me está funcionando muy bien porque tengo muy pocas fotos y relativamente con cantidad de fotos que tengo y lo que pues me pagan me he extrañado. pensaba que sería mucho más lento el proceso. Vale. Perfecto. Yo me quedaría con estos porque... Con esas, ¿no? Vale. Otras, piensan que también Bigstock es de Shutter igual. No, no vale la pena duplicar. No. Pues, yo opino lo mismo que tú y hace poco probé Freepik y yo soy el más hater o fui el más hater de Freepik, tengo que reconocerlo, porque pensé si ya me parece 10 céntimos una locura, pues 8 céntimos de euro pues me parece un robo, ¿no? Pero dije, voy a probarlo y a día de hoy, a día de hoy, Mila, escúchame bien, es la agencia que más me vende y más dinero me da. ¿Sabes cuánto tiempo hace que estoy en Freepik? Menos de una semana. Y este mes, este mes, o sea, este mes de agosto ha sido muy malo, pero hace 4 o 5 días literalmente subí fotos a Freepik y ya llevo 60 dólares y de todas maneras me han dicho que que Freepik es un poco así, si subes mucho te va a vender mucho, pero en un periodo corto de tiempo va a bajar. Entonces, me pasó porque yo también he estado en Freepik, me pasó y ahora tengo un poco. Exacto. Entonces, claro, dicen que lo catalogan como una agencia muy volátil en el sentido de que el contenido que subes se consume muy rápido. Entonces, la técnica o el truco que están diciendo es mandar muy poquitas, por ejemplo, 10 cada día y así, pues, se va manteniendo esa cantidad de dinero que percibes y si tienes mucha cantidad, pues, te va dando más. Entonces, como puedes ver, cada agencia es un mundo. O sea, no hay ninguna agencia que, por ejemplo, Adobe, hablan muy bien porque son menos ventas pero bien pagadas, ¿no? Shutter, son muchas ventas a céntimos, ¿no? Quizás la que menos conozco porque no me han aceptado es Fotodune, a mí no me quieren. Siempre que les solicito entrar me dicen no, no nos parece tu contenido suficientemente bueno. Entonces, es muy curioso, pero creo que lo que hacen en general en Fotodune es cerrar puertas y solo aceptar un número determinado de gente para tener un poco más el control y que no se vaya... Y es una agencia muy rara porque el contenido que quieren es muy distinto de lo que quieren otras agencias y me extraña a veces. No sé, no sé por qué pero deben tener otro mercado y me extraño. Bueno, yo entré cuando, ¿sabes la época esta que han bajado las ventas en Shutter? Todo el mundo ya ha empezado a... Ah, sí, sí, sí. Entonces, claro, yo he hecho solo si Fotodune bueno, después de suerte y... No, suerte no. Tienes un trabajo impresionante. Además que, fíjate, a lo mejor llegará un tiempo que la experiencia nos dirá en Shutter mando esto, en Adobe mando lo otro, en Fotodune mando lo otro. Eso ya sería entre comillas como una locura pero cuando conoces muy bien una empresa le vas a mandar lo que sabes que funciona. Entonces, ¿qué pasa? que al principio yo ahora mismo en micro estoy muy así en plan no sé qué es lo que le gusta a Adobe, no sé lo que le gusta a Shutter, todavía no lo sé, estoy en pleno aprendizaje, ¿no? Te piensas que a veces una sesión va a gustar en todas las agencias y resulta de que no. Entonces, creo que hay muchas variantes que a veces depende la época que lo hayas subido, la cantidad de fotos que hayas subido al mismo tiempo con esas, hay muchos factores, demasiados factores. entonces, en el tema de gastronomía me parece que debe ser un poco lo mismo, tendrás fotos que venderán más y lo podrás analizar, quizás puedes analizarlo un poco mejor porque como lo tuyo es todo gastronómico pues puede llegar un momento que digas las de fondo oscuro gustan más que las de fondo claro y las de fondo claro gustan más las que tienen tonalidades crema, azules, beige, no lo sé, es un ejemplo y a lo mejor lo puedes analizar mejor. ¿Sabes? Yo pienso las personas que están empezando el mundo de stock creo que voy a aconsejar lo que no he explicado yo conmigo es ser constante, no dejar distancias largas de dejar de subir ahora subo, ahora no subo porque vuelves a ser visible, el problema es visibilidad, tú puedes hacer muy buenas fotos pero si no eres visible no encuentran tus fotos. O sea, todas las agencias penalizan, tú dirías que todas las agencias penalizan el a lo mejor dejar de subir un mes o dos meses que lo recomendable sería cada semana aunque sea 10 fotos pero 10 fotos muy buenas. Sobre todo los novatos porque les ayudan un poco a visibilidad yo me acuerdo cuando yo empecé muy bien con muchas ganas creo que subí 300 fotos y yo tenía o sea, con pocas fotos yo hacía tartas entonces tenía muchas de mis tartas en primeras páginas después de no sé cuántas es como a veces te ayudaban claro, después dije porque la verdad es que con los niños me cuesta encontrar tiempo nada me gustaría hacer mucho más en el futuro siempre uno de enero me planifico va, venga, venga, ponte las pilas porque quieres o no siempre tenemos unos ratos un bajón de trabajo es continuo entonces va bien pero sí que hay que tener un poco de constancia que sea 2-3 fotos pero tienes que subir a la semana no dejar a periodo creo que todos todos sufrimos el bajón psicológico en el mundo de stock porque hay veces que te dices y te preguntas de verdad estoy haciendo este esfuerzo o este trabajo por X dólares al día o al mes me compensa y ahí es cuando muchas veces el consejo que doy es que no hay que verlo de esa manera hay que verlo como una media mensual me ha dado 150 me ha dado 200 me ha dado 300 y que le estás dando un doble uso le estás dando un uso para tu Instagram le estás dando un uso para tu web le estás dando un uso para visibilidad para venderte y al mismo tiempo estás sacando un dinero extra creo que si matas 2 pájaros de un tiro o 3 o 4 es difícil especificar los ingresos un poco porque ya que subes fotos en Instagram que te aporten algo no no y estoy cada vez más de acuerdo con la gente que dice es que vivir del stock es muy complicado sí es muy complicado no es imposible vivir del stock pero sí requiere a día de hoy sí requiere entre comillas como que te lo montes sí te lo montes a nivel industrial no por masificar y mandar 20.000 fotos pero sí a lo mejor siempre diré lo mismo cantidad y calidad eso es sinónimo de tengo mil fotos tengo dos mil fotos no tengo cuarenta mil o sea si mandas calidad pues no vas a tener cantidad pero cuando llegues a ese momento de cantidad sí que podrás llegar a tener un retorno pero claro es como un pescado que se muerde la cola porque cuando te das cuenta tengo mil fotos y llevo dos años subiendo dices así no voy a llegar muy lejos entonces psicológicamente es duro es duro y no me extraña que el 75% lo acabe abandonando porque por muy bueno que seas porque tú misma acabas de decir que has dejado pasar tiempo yo admiro a las personas que suben y cantidad y cantidad y tienen constancia porque no sé yo miro con lupa las fotos y a lo mejor es un error porque necesitaría puede ser pues subir un poco más o también yo entiendo que tengo que fotografiar pero no me apetece y también es otro error porque hay que fotografiar lo que se vende y a veces pues yo tengo un proyecto personal o quiero hacer algo y voy un poco mal encaminada si tengo que aplicar como en fotografía stock sabes porque como yo entiendo lo que quieren pero no siempre lo hago exacto sí ahí es donde le coges más gusto a la fotografía stock porque haces lo que quieres 100% ¿sabes? y luego si encima puedes vivir no creo que es buena opción no creo que yo sabes que pasa como no llevo tanto tiempo en fotografía entonces para mí es también mi manera de crecer de preparar cosas nuevas yo tomo un mundo de stock como un extra no como un trabajo y así no, no me parece no, pero me parece muy buen consejo porque hay perfil hay muchos perfiles y yo creo que tu perfil es ese ¿no? que ya que voy a hacer unas fotos para practicar para probar el fondo para tal pues le saco le saco partido le saco un rédito económico y genial ¿no? pues la siguiente pregunta sería ¿qué consejo darías relacionado obviamente con tu mundo de la fotografía culinaria? ¿no? a ver especifico un poco ¿qué consejo darías en cómo empezar? no sé dinos un poco para alguien que te dice oye dame un consejo uno mira mi consejo creo que es siempre es comparar solo contigo mismo no con otros fotógrafos porque eso no desanimas muy rápido porque es como ¿sabes? ir a tu galería de antes y ahora y ver tu evolución y entonces ir creciendo poco a poco pues un poco con ganas ¿no? para no perder esa ilusión en hacer las cosas me parece me parece un buen consejo porque los fotógrafos que queremos vivir del stock a veces tenemos esa faceta donde miramos demasiado lo que hacen los demás y perdemos nuestra parte creativa de de innovar de decir yo siempre busco conceptos antes miraba no solo conceptos sino también miraba desde qué ángulo desde tal no sé qué y yo creo que ha llegado un momento donde cojo el concepto me quedo con tres fotos y digo vale y me olvido de esas fotos y digo ahora yo lo voy a mejorar es como mi frase favorita ahora ¿sabes? digo ahora ahora lo mejoro porque tengo que autoconvencerme de que lo voy a hacer mejor porque si pienso eso no lo supera a nadie entonces me parece muy buen consejo mirarse y también otra cosa es analizar las fotos tuyas o sea tú has hecho las fotos nosotros a todos nos pasa hacemos una foto y decimos bueno soy un genio que me ha salido súper bien al día siguiente ya a lo mejor no te gusta tanto entonces ahí cuando tienes que hacer preguntas ¿por qué no me gusta? y analizar porque solo analizando yo creo que es manera de aprender muy rápida de decir ah aquí podría mejorar combinación de de los props ¿no? o no he elegido bien este fondo o o la luz y tal como igualmente miras otras fotos analizar por qué te gusta y probar cosas para buscar un poco tu estilo porque al final vas a mezclando como yo tengo mis fotógrafos favoritos digamos también pero no quiero ser como ellos quiero encontrar mi estilo propio ¿no? pero bueno probar cosas es todo un proceso que da igual la especialidad en la que trabajemos pasamos por un proceso igual idéntico ¿no? el mirar otros hacer comparativa el crecimiento el el flagrarse a uno mismo al final es un crecimiento personal y llega un momento donde creo que todos pasamos por eso y es imprescindible para ir creciendo no solo en fotografía creo que en cualquier negocio en cualquier empresa esta pregunta siempre me la yo no le doy mucha importancia pero siempre es algo que que todo el mundo pregunta ¿no? pero oye no le preguntaste que equipo tiene entonces ¿qué equipo tienes? cuéntanos un poco mira año pasado compré la Sony A7 III ¿sí? y tengo dos objetivos de macro de 90 y un 6 de 55 milímetros hasta hasta año pasado estaba trabajando con una Nikon 5300 ¿sí? y con con un objetivo macro 60 creo que sí y un 35 como es no, no eres 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 el perfecto ejemplo de no hace falta la última cámara la mejor modelo para 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 hacer unos fotones es decir yo no sabría diferenciar de todas las fotos que hemos ido viendo qué es lo nuevo de Sony qué es lo antiguo de Nikon ¿no? para que veas que es una herramienta al final sí, sí yo lo que puedo decir por ejemplo en Nikon yo tenía más estos tonos ¿sabes? que queda como verde a la hoja sí sí, sí entonces es como un poco en calidad puedes notar un poquito pero al final Sony también tiene sus fallos que no sé ¿sabes? yo ¿qué pasa? yo quería Fuji ¿sí? yo quería Fuji pero como a veces pues para empresa que trabajaba ellos imprimían en el tamaño grande en tamaño grande entonces necesitaba pero mi idea era Fuji porque me gusta el color los colores y específicamente no, no yo yo personalmente con Fuji es es un amor y al mismo tiempo lo que le falta es un odio en ese momento yo odio la marca en plan ¿me hace falta full frame? no pero sí me hace falta que tenga más calidad un poco más y a la hora de subir el ISO pues que no sea tan exagerado pues el ruido que me hace ¿no? entonces en ese momento yo me pasé a medio formato pero me di cuenta que en medio formato nadie me lo pagaba lo que vale lo caro que es nadie me lo paga entonces me fui a Sony dejé y me fui a Sony y a una cámara de 6 millones de megapíxeles la ¿sabes? entonces pero me di cuenta de que el amor que le tenía a Fuji era más grande es decir el amor que yo tenía a esos colores al menú era más grande entonces me dije a mí mismo vuelve a Fuji véndelo todo otra vez y vuelve a Fuji hasta que aparezca la cámara perfecta ¿no? o sea sé que con los años sí acabará apareciendo una mejora en sensibilidad una mejora en lo que tú dices ¿no? solo por una cosa por la ampliación a la hora de ampliar esa imagen hay veces que te piden un mínimo y si no cumples con ello pues no te contratan por ese trabajo entonces tengo que alquilar una cámara de medio formato pero vamos te entiendo perfectamente y siempre digo yo he cambiado de cámaras de Nikon a Fuji de Fuji a Sony y de Sony otra vez a Fuji pero son herramientas no hay que tomárselo como una marca en la que estás casado y eres el perfecto de ejemplo de que de Nikon te gustaban sus colores y de Sony pues te gustará pues otras cosas ¿no? entonces puede que encontré encontré para claro yo pensé que si tengo que crecer después puedo coger de A7-3 a ¿sabes? A7-4 R o algo así exacto esa es la que tuve yo entonces claro yo estaba mirando que a la larga si quiero crecer pues puedo comprar otra cámara en Kung Fuji claro yo tenía que pasar a media formato no tenía una opción exacto y aunque sea aunque sea económico porque lo es comparado con las medio formato sigue siendo una cámara wow que te estás gastando entre 10 12 12 sí 12-15 mil euros porque dos lentes como mínimo comprarías y yo las he tenido y alucinarías te encantaría es una pasada pero sabiendo que por menos dinero con Sony puedes tener exactamente lo mismo pues es una locura y en tema de iluminación ¿utilizas mucha luz natural? ¿mucho flash? no yo con la luz natural casi no he trabajado solo cuando hacía fotos de mis tartas pero profesionalmente ya rápido he aprendido me compré dos pocos superbarazos en Aliexpress y con ellos aprendí y pues hace poquito he campeado por flashes de Godox ADF 600 Pro y tengo otro de 300 sabes que es muy compacto y guay me gusta mucho también perfecto es que eso es otro tema en la fotografía culinaria el arte de saber iluminar bien es otro mundo no es lo mismo puedes pensar bueno si se fotografía una persona se fotografía producto no porque no y si puedes tener unos conocimientos básicos pero el tema de la comida pues es otro mundo sabes es iluminar desde atrás desde un lado cenital para más sombra menos sombra más difuminado menos es todo un mundo si es probar porque te tiene que gustar también el tema de iluminación claro es una manera también vas experimentando y siempre vas aprendiendo y pues a veces te sale bien a veces no tan bien y es un poco pues eso probar pues nada pues nada Mila ha sido un placer me ha encantado hablar contigo estoy seguro que muchísima gente de lo que es el canal de Stockeros te va a seguir la pista porque sé que hay muchísima gente que hace fotografía no solo de gastronomía sino también de producto y de otras cosas entonces estoy seguro que vas a ser un referente para ellos igual que lo eres para mí y nada muchísimas gracias por venir al canal y nada a ver si hacemos una entrevista más adelante y nos cuentas cómo ha ido tu evolución en el mundo de la fotografía ¿vale? pues nada muchas gracias ok nada Stockeros nos vemos en la próxima chao 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 prio onds